Hola, ¿qué tal? Soy Estefanía, coordinadora de Bienestar Social, y las dos características que resaltan en mi equipo de trabajo son el apoyo práctico y moral entre sí. Hola, soy Lisette, soy supervisora de seguridad, y dos características resaltantes de mi equipo son la confianza y la lealtad. Hola, mi nombre es Lucio Albino Vargas, pertenezco a la operación Repsol Antamina, y mi grupo destaca la cooperación, la fraternidad y el trabajo en equipo. Mi nombre es Jorge Bernal, soy jefe de proyectos ITI, y las dos características que resaltan en mi equipo son el compromiso y la adaptabilidad. Hola, soy Javier Alores, gerente de Administración y Finanzas. Los dos valores que más rescato de mi equipo son su compromiso y la perseverancia. Hola, soy Ibelia, soy mi empresa tributaria, de la empresa Carro Transport, y nuestras fortalezas son la responsabilidad y la iniciativa. Hola, mi nombre es Andy López Fernández, soy conductor de reparto interno en Antamina. Lo que caracteriza a este grupo de trabajo es el compromiso y el trabajo en equipo. Hola, soy Rómulo Carrión, técnico mecánico, trabajo en el área de mantenimiento, y la fortaleza que resalto es la puntualidad, la responsabilidad y trabajo en equipo. De esta manera promovemos una cultura de responsabilidad, compromiso y seguridad en nuestras labores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!